Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a leer voltajes mayores al voltaje de 5 voltios, que es el voltaje máximo que recibe nuestro microcontrolador. En este caso voy a utilizar el PIC18F4550. A veces es necesario entonces leer voltajes analógicos de tensión continua mayores a 5 voltios. Pueden ser 12 voltios, 24 voltios, 30 voltios, que son los voltajes más utilizados en industria. En este caso apreciamos que yo tengo un divisor de tensión aquí en el diagrama esquemático, en esta parte exactamente, el cual tiene a su entrada un potenciómetro, que tiene a su vez una fuente de alimentación de 24 voltios. Esto quiere decir que mediante este arreglo de resistencias, que es un divisor de tensión como ya dije, yo a su salida voy a ingresar el valor de este voltaje hacia nuestro microcontrolador PIC. Y ese valor de voltaje continuo lo voy a mostrar en la pantalla LCD, como estamos apreciando. Entonces, si yo regulo el valor del potenciómetro de entrada, en este momento el voltaje analógico de entrada es de 6.23 voltios. Y lo podemos apreciar en nuestra pantalla LCD. El voltaje es de 6.29 voltios. Ahora, si yo sigo subiendo y más o menos lo pongo a la mitad, al 50%, vamos a seguir subiendo para que esté al 50%. El 50% de la señal de entrada de 24 voltios sería 12 voltios y es por eso que se nos muestra los 12 voltios aquí en el voltímetro que está en paralelo a nuestro potenciómetro y a su vez nosotros podemos apreciar este valor en la pantalla LCD. El voltaje nos está diciendo, o nos está mostrando que es de 11.9 voltios, que redondeándolo sería igual a 12 voltios. Entonces también podría llevar al máximo nuestro potenciómetro para que nos dé el valor de 24 voltios de tensión continua, el cual también apreciamos en la pantalla LCD. Bueno, entonces para este divisor de tensión, me voy a acercar un poco más, podemos apreciar que tenemos dos resistencias. La primera, R1, es de 1 megaohm y la segunda es de 100 kiloohms. ¿Por qué he elegido estas resistencias? Pues porque recordemos que el voltaje de salida que vamos a ingresar hacia nuestro canal analógico del microcontrolador tiene que tener una alta impedancia. Esto para que no dañe el mismo microcontrolador y para que no se filtren corrientes altas. Recordemos que el datasheet de el PIC18F4550 nos dice que como máximo la corriente de entrada no debe superar los 20 a 25 miliamperios. Entonces por esto tenemos que generar una impedancia alta si es que vamos a conectar otro circuito, que vendría a ser representado en este caso por nuestro divisor de tensión. Entonces si hablamos de impedancias altas, 1 megaohm ya es más que suficiente. Y aquí tenemos otra de 100 kiloohms. Además de esto, en paralelo a la segunda resistencia estamos colocando un condensador que va a filtrar los picos de voltaje. También estamos colocando en paralelo otro voltímetro para ver cuál es el voltaje máximo que está ingresando hacia nuestro microcontrolador, que recordemos que no debe superar los 5 voltios, que es el voltaje máximo de entrada que podemos ingresar. Y también estamos colocando, como ya habíamos dicho, otro voltímetro en paralelo a nuestro potenciómetro para saber cuál es el voltaje que estamos inyectando a nuestro divisor de tensión. Dicho esto, sabemos que la salida de voltaje de nuestro divisor de tensión está en este punto, que es el mismo que este y a su vez es el mismo que este. Y el voltaje de entrada estaría aquí, que está en paralelo a este voltímetro que tenemos. Bueno, aquí hice unos apuntes. Entonces voy a mover un poquito esto para aquí y lo voy a posicionar allí. Entonces, sabemos que la fórmula del divisor de tensión nos indica que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada multiplicado entre la resistencia 2 dividido entre la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia 2. Ahora, si nosotros reemplazamos el valor solamente de las resistencias, obtenemos de que 100 kilo ohms entre 1 mega más 100 kilo ohms va a ser lo mismo que poner 0.1 mega ohms entre 1 mega más 0.1 mega ohms. Entonces, resolviendo esta relación obtenemos que el valor de la división va a ser igual a 0.091, ¿sí? ¿Por qué solamente he reemplazado el valor de las resistencias y no del voltaje de entrada y el voltaje de salida? Pues, como estamos trabajando como referencia con estos dos valores de resistencias, queremos saber cuál va a ser el valor máximo que nosotros vamos a poder... o la fuente máxima o la fuente de voltaje máxima que nosotros vamos a poder conectar a nuestro divisor de tensión para no superar los 5 voltios de salida. Ya que si es que nosotros superamos los 5 voltios, podemos quemar las entradas de nuestro microcontrolador, ¿sí? Dicho eso, leemos la siguiente anotación, ¿no? Que nos dice que la máxima tensión de entrada va a estar representada por VINmax. Entonces, teniendo en cuenta que la máxima tensión de entrada del microcontrolador es de 5 voltios, el voltaje de salida de nuestro divisor tendrá que ser de 5 voltios. Entonces, reemplazando el valor de voltaje de salida, que es de 5 voltios en esta fórmula, y ya tenemos nuestra relación de resistencias, entonces obtenemos que el voltaje máximo de entrada va a ser de 55 voltios. Entonces, en otras palabras, para este divisor de tensión que tiene como resistencia 1 a 1 megaohm y como resistencia 200 kiloohm, el voltaje máximo de entrada debe ser de 55 ohmios. En este caso, yo estoy utilizando una fuente de 24 ohmios, perdón, de 24 voltios, y el valor del voltaje máximo es 55 voltios, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, estamos utilizando prácticamente la mitad del voltaje, ¿no? Que son 24 voltios, y es por eso que vemos que funciona adecuadamente nuestro ejercicio. Voy a volver a disminuir el valor del potenciómetro para regular el voltaje, y apreciamos que en nuestra pantalla LCD obtenemos el voltaje de 12.2 voltios, y efectivamente estamos corroborando que ese voltaje a la entrada es de 12.2 voltios, y a la salida, que es el voltaje que está ingresando el canal analógico, es de 1.11 voltios. Ahora, a la salida de nuestro divisor de tensión, estamos conectando el canal analógico 0, que es el que corresponde al pin RA0, ¿sí? Y también estamos conectando la pantalla LCD, la cual está conectada al puerto D, ¿sí? Adicionalmente, estamos utilizando un cristal externo de 8 MHz, y el pulsador Master Clear si deseamos reiniciar nuestro proyecto. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la programación en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLABX, y este es el código del programa para poder visualizar voltajes mayores a 5 voltios, con nuestro PIC 18F4550, y con una pantalla LCD 16x2. Bueno, primero debo indicarles que estoy utilizando librerías adicionales y un archivo de cabecera para los bits de configuración. Entonces, aquí en bits de configuración lo que estoy haciendo es trabajar con el oscilador externo a alta velocidad, high speed, estoy deshabilitando el power up timer, el watch dock timer, y también estoy deshabilitando la protección de código del código. Voy a trabajar también con un oscilador externo con una frecuencia de 8 MHz, y también estoy utilizando librerías para lo que es el canal analógico o conversor analógico digital, exactamente vamos a trabajar con el canal analógico 0. También estoy utilizando una función de escalamiento, y también la librería para controlar la pantalla LCD que va a estar conectada al puerto D como les había indicado. Estos archivos de cabecera a su vez también tienen sus librerías en .c, las cuales son ADC Library, donde está la configuración de los registros necesarios para trabajar con el conversor analógico digital, escalamiento para poder hacer el escalamiento que necesitamos, y también la librería de la pantalla LCD. Aquí también podemos verificar cuáles son las funciones que necesitamos saber para controlar nuestra pantalla LCD. Bueno, dicho eso, pasamos otra vez al código principal, que es el que tengo aquí. Lo primero que vamos a hacer es incluir la librería STDIN para trabajar con librerías de tipo entero, perdón, con variables de tipo entero, STDBULL no lo vamos a utilizar ahora, STDIO, sí, para poder utilizar la función string. String tampoco vamos a utilizar, y llamamos o incluimos al archivo de cabecera bits de configuración, que es donde habíamos configurado nuestros fusibles. También llamamos a la librería ADC, a la librería LCD y a la librería de escalamiento. Luego vamos a definir los valores de nuestras resistencias. Habíamos dicho que la resistencia 1 iba a tener un valor de 1 megaohm, mientras que la resistencia 2 iba a ser de 100 kilómetros, que es igual a colocar 0.1 megaohms. Y que el voltaje de entrada Bain iba a ser para este ejemplo 24 voltios, pero recordemos que mediante estas dos resistencias vamos a poder llegar a manejar un voltaje de entrada de hasta 55 voltios, como habíamos visto. Luego estamos declarando variables globales, las cuales se llaman voltaje, voltaje de salida, voltaje de salida ADC, valor ADC, valor ADC máximo y un arreglo tipo char, que en este caso es un entero de 8 bits, que se llama buffer LCD, que nos va a poder o va a almacenar el valor de las variables con formato que deseamos mostrar en la pantalla LCD. Luego pasamos a la función principal y aquí mediante la función ADC init vamos a configurar el módulo analógico digital, luego vamos a inicializar la pantalla LCD y vamos a limpiar la pantalla LCD. Luego vamos a posicionar el cursor en la fila 1, columna 1 y vamos a mostrar el valor de voltímetro o el mensaje voltímetro. Luego entramos al bucle infinito en el cual vamos a leer el valor del conversor analógico digital y lo vamos a almacenar en la variable valor ADC. Seguidamente vamos a utilizar esta fórmula, la cual es el divisor de tensión, para hallar el voltaje de salida de nuestro divisor de tensión. Entonces el voltaje de salida del divisor de tensión va a ser igual a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, todo multiplicado por el voltaje de entrada. Luego vamos a necesitar calcular el valor de salida pero con su respectivo valor en ADC. Esto lo hacemos mediante esta fórmula. Después de eso y haciendo uso de la función de escalamiento vamos a calcular el voltaje de salida que vamos a mostrar en la pantalla LCD. Y este valor lo vamos a almacenar en la variable voltaje. Seguidamente vamos a darle formato a esta variable voltaje para poder ubicarla en la pantalla LCD. En la fila 2 columna 1. Entonces mostramos el valor de la variable en la pantalla LCD y aparte imprimimos la V de que son las unidades de voltaje. Y vamos a generar un retardo de 100 milisegundos para volver a entrar al bucle infinito. Y de esa manera es como estamos logrando mostrar en la pantalla LCD el valor de entrada de voltaje analógico mayor a 5 voltios. Bueno espero que este vídeo les haya sido de ayuda. Ya saben suscríbanse al canal, comenten el programa o comenten el vídeo y compartan el vídeo también para que yo pueda seguir subiendo contenido. De esa forma me ayudarían bastante. Eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.